Yo un documento oficial con esta carta, con este comunicado de Norma Piña, y creo que hace bien, Kurt, que siga el curso legal, dice Alejandro Armenta. La primera ronda de intervenciones. Hay maneras, existen procedimientos para que haya comunicación entre los poderes. Precisamente existen esos procedimientos para que el público tenga acceso a estas comunicaciones. Por eso lo veo muy bien, que el senador envíe un oficio para establecer el origen de estos WhatsApp. Y pues esperamos una respuesta igualmente oficial por parte de la ministra. Y no una carta así, sin machote, ahí filtrada a un amigo en sus medios aliados. Esa no es ninguna manera de actuar. De hecho, solo agrava el problema original, que es el problema de los WhatsApp inapropiados y a altas horas de la noche. Sacar luego una carta ahí, sin membrete, supuestamente de ella, luego dice que sí, que no. Tenemos que existen las causas institucionales por una razón muy clara. Y el senador dijo algo muy importante ahorita que quisiera retomar. Esas cosas, las decisiones de los poderes no se toman, o más bien no deberían tomarse, con base en emociones de momento, emociones pasajeras o temporales, es decir, berinches. Y lo que estamos viendo de una serie de figuras de la derecha es esta idea de querer hacer política a raíz del berinche, ¿no? Lili Tellez, ahí en el Senado, el día del premio a Elena Poniatowska, ¿no? Xochitl Gávez creo que fue que anduvo ahí vestida de dinosaurio, ¿no? Haciendo payasada en media. Hasta se encadenó. Norma Piña, que hace una berinche a medianoche, empieza a enviar mensajes totalmente inapropiados a alguien de otro poder. México enfrenta graves y fuertes y interesantes retos en este momento histórico, Vicente, ¿no? Está afianzando un poder transformador en el país y para hacer eso está enfrentando, por ejemplo, Estados Unidos con ciertos políticos ahí que están desenfrenados buscando subir el tono del pleito, ¿no? Están enfrentando las agencias de supuesta inteligencia como la DEA, que creen que pueden hacer lo que quisieran en este país. Están enfrentando retos como el asunto de, pues, el cambio de un mundo unipolar a un mundo multipolar, el auge de China, el asunto del fentanilo, la integración regional con América Latina. En fin, una serie de retos que requieren madurez, que requieren, pues, la mentalidad de estadistas, ¿no? No políticos y jueces ahí que andan amando berinches a las once de la noche porque no les pareció algo y ya quieren sacar sus emociones como adolescentes. Así no se llevan a cabo buenas decisiones y aquí no, pues, no se gobierna, ¿no? Por eso creo que la derecha tiene que ir realmente al congelador durante, pues, una generación, pues, hasta que quiten de su sistema, si es posible, toda su ira, todo su infantilismo, todos estos afanes de nada más hacer exhibicionismo, drama y show en lugar de política seria, políticas públicas serias, ¿no? Enfrentarse a los graves problemas del país serio como la desigualdad, como la injusticia, como muchas cosas que se han hecho avances en estos años, ¿no? Por eso creo que es muy importante lo que dijo el senador Rita, ¿no? Este, no se gobierna a base de, pues, este, emociones de momento, ¿no? A las once de la noche menos. Claro. Oye, Kurt, y otra cosa para cerrar, si me permites, ya la embajada de Estados Unidos en México por fin admite que en efecto sí está llegando dinero de Estados Unidos a través del USAID.